La clase de ella tiene ganas de comer gavionas Analógicos, en un mundo digital Con fuentes sacrificados por tirarte lo real Son informes en el libro, otra vez Lo que queremos recortarte ha querido lograr Te gusta, lo sientes, lo escuchas y admiras A nuestro ejército derribas y sus vías Nunca lo dejamos, solo golpeamos la pelota Para no dar antes tienes que probar la pelota Y así funciona, joder, esta es la puta vida Antes de escupir, chaval, tragas saliva Todos quieren ir al cielo, nadie morir Quieren matar el trofeo sin hacer que antes sufrir Y así va todo el que no mete con jamás Mientras en la noche y yo de noche pienso mentir Te molesta la luz solar Pero más molesta que un banco juegue con tomar Me presento, son valores irregular En aquellas cuentas los que hablas y dices que ya no está Si, si me moro, un día que aumenta Tengo la extraña sensación de que no llegan a los regalos Tengo tantas dudas, tantas incertidumbres Lleganos todos, sigo mientras pienso Porque sigues el clásico alcohólico que bebes solo El típico hijo de puta que dice Yo lo controlo, claro, 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 claro Sé que mi corazón llora mientras me corro Y sé que me consumo como un sitio cigarros Y sé que morí en el suelo antes que comer del tarro También pensaba que iba a ser feliz Crecíme convencí de que no iba a ser así Estamos enfermos, te vas en este vídeo Soy el niño que canta el chupete por el cigarrillo Y en cambio eres tú Y el que va de duro No las toques, no escapa, recibe, no va por culo Escuchen, por favor, nuestra real materia Un secreto, la primera, no era la seria Pero no nos funguéis por eso Me dijo tener éxito a través del fracaso Me cuesta escribir, ser escritor O solo un puto loco que solo libera récord No lo sé ni yo, ni yo Me conozco, tengo un problema inventario Lo reconozco, es lo único que explica Porque trasnocho, la verdad es que esto duermo Si estoy muy, muy borracho Es otro tema raro de cojones Nos follamos la temática sin precauciones Somos así, te jodes y no lo entiendes Esto es siempre el doble, no lo olvides ¿Qué pasa gente? Para todos vosotros Este es el doble, MW MW ¿Ello? Marlo sobre, ¿no? MW Pensando en algo grave como Bobby D MW, � D, como CRIB Hermanas de realidad Hermanas de forma inevitable Para tu música, fulebas y noches interminables, para ti nada más que batis por un cable, para mí nada más que amor impondicionable, manequenable, mi gente es la que sabe, con las barbas ladras y el humo en el aire, me cancho hasta la libreta como al monasterio un fraile, ni delincuentes ni baleantes, somos gente que sobrevive, como Derek en la cárcel, sacra por tus penas y ambición por las vías, sin piedad pero con ética, haciendo maravillas con la política, la política actual es buena técnica, réplicas y réplicas, calla puta, como gritas y ahorramos encinas, escucha mal oídos, escucha como recitas, hechos de madera como títeres pero sin cuerdas como los demás, comporten todo el mal, liberando todavía más verdad, enganchando a malos estudios como llenas, echando a la raíz y medias para quedarme en ellas, despejando el cielo para que puedas ver las ocellas, los tuyos cerrados y la armada abierta, entiendes o necesitas un mapa, los partes en cama hasta los datos de la mañana, sin saber ya que tomar, dando golpes en la espalda y la mano para levantar, posicionados con el deporte esperan a ganar, disfrutamos jugando como el partido de los Odestad, junto al Ibasque, pero que basta, toda el ciudad hay que parar, variando la gente sin escrúpulos y alejo de este joven chaval, mientras me digo la fuerza y el único lo que piensa, ¿qué de dónde será? Da lo otro de más y la vuelta para empezar, ayudas, tú tienes de más, injusticias hay muchas y nunca se acabarán, más grandes, más grandes, más se atraparán, las autoridades tirarán las armas, y la alegría en la tierra enterrita, cicatrizma la herida, la xenopobie se pega un tiro y la libertad no suscita, la guerra es para los chistes de fila, los monumentos solo son jugarias como la de China, no sé soñar, no sé soñar, no toco mis versos y las ideas, se vienen y se van, se vienen y se van, esto es así, mira de pobre, mis sueños grandes como Julio Verde, o Julio Verde. Bueno, vamos a presentarnos, vamos a presentarnos, venimos de Caldas, aquí al lado, toda la peña, la mitad del pueblo es de Caldas, la mitad es de Caldas. vamos a presentar primero a Eze, y otro a Eze, el número uno, y su camiseta, un clásico, un clásico. Tenemos aquí al marrón, bosquito blanco, pongo la mitad de la mitad del pueblo onar, que si creen, ¿no?, acá sí, con una gran cantidad más de apertura, Y además no con Worts. Buenos días, Worts. El Oce de la Palabra con los rojos aquí. Muchas gracias por venir. Bienvenido y haciendo unida por esto. ¿Nos dejamos con pese? Vamos a darle a la fiesta de jazz. Venimos con nuestro jazzman. Con nuestro rollo de jazzman. Jazzman. El Oce de la Palabra con los rojos de jazzman. Es nuestro rollo de jazzman. Vaya corriente con asma. Miren de palabras dispersas y cada vez más. Soy de papel botado y me rompo la crisma. Son encima ganas de continuar la fiesta. Nuestra, ya que la suya pesa. Son distintos rollos para meditarlos estas. Son canciones expresadas con el corazón. Miren de delines en letras inesperadas complicadas. Y con cabezas abrigadas en canciones. y con cabezas abrigadas en canciones. Y con cabezas abrigadas en canciones. El Ocle Jazz. Ahora va a estar tranquilo. Vale, en campaña es en serio. En campaña es en serio. Este es un tema. Oye, lo siento mucho, pero no todos vivimos en este mundo limpio y agradable en el que vives tú. Algunos no podemos ir a la paz. No podemos ir a la paz. Algunos no hacemos duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Basta de tanta hipocresía en este mundo. Yo sigo luchando con maladas, a veces violencia, luchando como infracia, la resistencia. Yo resisto desde nada más oscuro de Galicia. Castigo para tu operación no profundido. En tu guerra los muertos siempre nos pone el pueblo. Yo seguiré luchando por cambiar esto, porque mi grado en este acuerdo no es lo posible mío. Y aquí en España queremos vivir en el cielo, pero inmigrantes no vengas a coger el pueblo. Un billete vale más que la vida de un humano. La fe es oro, si no lo miras, he maticado. Que dita, no le escuches, es un más cristiano. El que te hombre no le quiere, es mi gatoano. Corro y corro y choco contra un muro. Me caeré, pero siempre con el puño levantado. El pueblo aprende de su propia historia, siempre tropieza sobre la misma piedra. Las personas no saben lo que es mojarse, hablan de su vida y de la puta de su novia. Dedica tanto que el Gijote es lucha. Tresco ingenio en busca de justicia. Aquí en la cártera es lo que menos se merece. Y soledades que tengamos, tanto a la vecina. Lo que veo no me gusta y esquivo con rabia. Tengo que sacar esta bestia que me apodera. Lo bueno es que no tiente, siempre es sincera. Me es sincera y digo que me exige este puto sistema. Yo, 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 yo. Un regalo no ha pagado ni un culo y un tiro en la frente al ti. Yo sabéis que ya se colgó en el director, como en ti se casará. ¡Puta España! Chris. Yo, yo, yo. Un tío y otros tíos. Som workmito en el agobio de ser buen novio. No fallad a los míos. Asumo el desafío de evitarlo, obvio. Debido ante el odio que demuestra un malnachido. Por petróleo. O la museo inadecuado de una autoridad firmando el foco del testido Con única razón de molestar, sino que alguien me explica y lo debo instar Y son el dolor que va a tantos millones al año Pero tú pilla la nueva promo y sigue su rebaño Para ello somos cromos intercambiables En esta sociedad los trajes ya no son fiables No te prueben que hables, pero nadie te escucha Tú cantas en la lucha, ellos di alegría llenar la hucha Tú fomentas una lucha entre lo injusto Y justo cuando te callas te desembucha Tan absurda democracia donde venden demagogia Donde te elogian solo hasta que financias Donde las gracias solo no dan las máquinas Aquí más que humanidad importa la ganancia ¡Qué hombre ese! No me da la forma en las armas Que no me da la forma en las armas Y dar el rollo en el reo así Es de ser pedo de comer rollo en las armas En espadas cubiertas abiertas ¡Las formas! Alba, ignorancia, verdad, carga Que componen amor para estos cabrones Tengo vidas dedicadas a la canción de reglones Colocones para pasarles poñones Auténticos nombrones, auténticos nombrones Vida real, haciendo los corazones Música como botones Abrochando la camisa, los botones Colocones rocinando la pancilla Y enzarra al bajo de los acrobones La pasión fronarse Puede de ser una paz De la gente Agua tranquilo, eh, se cree Vida, esteí evangelio, llorga Reis bloquea Attención me dice Tiene razón El bares Venga es Venga es Venga es El bares Un bares Dormir Medir Preta Tribir De minta Haz T уров ship Ach Grill Venga Porque los pequeños de ti se desvanean Llegan las cinco de la mañana Los ojos son los pies colgados en la ventana El costo consumiéndose de calada tras calada Ya no vamos a salir del sol de la lana ¿Y qué te pienso? Si la vida es una mañana mascarada Pero tú ya no vayas nada Pero tú vas a la tarde y no te escucha nadie Siempre esperas a que algo falle Y yo como tú en cada detalle Para conseguir el dinero y el barrio de Versalles Yo que sigo el amor de mis tranquilos y mis padres Yo no lo que baila con abrinos de los mares Si no seas compañismo, ya me montré a los aves Mira, no es perdida, se busca de una coma mas Foto de bolsillo solo con cuatro perusillas Llamas en las calles, ya están vacías Que solo se escuchan tacones alejándose de unas tías Dos, tres, uno, dos, tres Canto fumando, temiendo los besos Se me pone otra vez La cabeza en el sueño La cabeza en el aire en los pies Si no era tarde Por la boca Pachana Estamos los de siempre Ya por las dudas Chugamos los bebidos para beber más Vamos para los lados pero nunca para atrás Tengo los órganos en la ventana Calada tras que nada Todo se vuelve nada Nada, 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 nada En este mar de rondo, cielo nublado Y el amor está en fondo, en el fondo Cabo un cabo con las pelotas de aquel otro FC W Solo con el pebo de pie Me trajeron tu tere Y sinceramente Y luego a salir Ya estoy aquí Llego con la sonrisa Y se ve en ti Que no falte de nadie que siempre me gustó Beber con el rape Deja de buen gusto Siempre hay un rollo dentro del malo Siempre Nos partimos el carro 12 1 2 Jugando 1 2 3 7 1 Otra vez La cabeza en el sueño Llego 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 20 22 22 23 22 23 23 24 25 22 25 27 27 27 28 32 32 32 Yo no soy más que otro, más que otro, atrapado en otro espacio y en el mismo tiempo. En este momento de crisis mundial, la alarma social, de calentamiento global. Yo cuido de mi trozo, de mi tierra y mi mar, y los que han agotado ya no pueden más. Escribo para arreglar algo que falla, pines de recuerdos y personas que extrañas. Callas y callas hasta que explotas y ya no sirve de nada. Días en la playa, días en la montaña, frío y calor, quietas en los labios, paseos por los folios. Solo como en terror, desesperación y tranquilidad, solo viene solo en un par de horas. Solo viene solo en un par de horas. ¡Qué mejor! Tengo más ganas que morderse de seguir la luz, porle ni juro que el papá se merece la luz. Tiene que estar llamada democracia, nadie votó al rey, así que ala la luz. Pero no castigan al inocente, de iniquil por yo, y también toda su gente. Ollente, no existe la justicia. Fragas y se pude en las tierras de Malicia. Todo arderá, como en la huelga, el que vivimos sobre un puerto y eso nadie lo recuerda. Recuerdo que hay pobres, no fracasados, fracasados es que queda pobre con los bravos. Si es que todo cae, por su peso, porque en su mochito no es malo, en exceso. Ese es un realismo, pero es lo que quiero. Mientras romántelo se borra con dinero. Como John Curtis, caigo y tiemblo. No es infidencia, es duro, remordimiento. Si al confesarme y viole la duda, por su ternura con el niño me volvió violento. Como John Curtis, caigo y tiemblo. No es infidencia, es duro, remordimiento. La paz social, esto es cierto de ladrillo. Autodinactas, voy a coger el asiento. Me ofrece la casa, señor. Va. Pero es necesario. Cercenario. Como Super Mario. N Comunidad. Yo soy Unicario. Que no es el choro en el Ejército. Todo el mal, no acampado. No pasare el suelo. Que no me pieres en el fútbol. Cada que es cuando no se muere. Que luchamos un par de huevos. Que el sitio odio. Que el sitio odio, que es ramo. Que el sitio odio, que es amismal. Y que el sitio odio. Que el sitio odio, que es amismal. Que el sitio odio, que el sitio odio. Como un vestido de monos que está en mi sedia Un salto en la computación, un salto en la moda Un salto en la para sentirte mejor en el mundo Eres un experto Canciones son de los editores que estén circulando Cuando digo que hago el fútbol no sé si estoy haciendo Ya los fútbol se lleven haciendo ¿De punta madre? ¿Dónde es ese? ¿Ese? ¿Dónde es ese? ¿Dónde es ese? ¿Dónde empieza? ¡Eso en tantas cosas! Sé que siempre y todo hay una que me puede la verte morrosa Pero ya se verá, hay tiempo ¿no? Recorre mi cuerpo, escalofríos hasta el verano En el final del trayecto siempre presente Vivo tranquilo pero en serio los vientes Sigo siendo el mismo, aunque nada es como antes Nadie te pide que me aguantes, ¿entiendes? Sé que mientes cuando dices que no sientes Los partos con apenas cinco dientes Entiendes, metes, creen, ser inteligentes se invierte en cada palabra que piense, son arrepentitivo y melodía que confía de sus amigos y melodía que solo exalta su ego, tu sonido me esconde los huevos, ven que estuvieras en el talego, a tu fuego nadie juega, venga déjalo joder, ya nada me llena, solo la tus hijas, mis colegas y su melena, joder, todo me frena, trago mis penas, mi combustible son mis trevas, y me siglan todos los temas, fantasma, esto son los 10 metros, vaya corriendo y con asma, y que más da, a la mierda, tu cantidad de pasta, enterrante de casta, no de castidad, basta ya de plastas que mi tiempo gasta, arrastrando se dan lástima, sigo escuchando a la máxima y comiendo el parcial abril, eres otro esclavo por recurrir a lo fácil, abril romántico del siglo XIX y yo, los pies en el suelo y la cabeza por las nubes. ¡Homá, homá, 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 homá. ¡Homá, homá, homá. ¡Uguén el viejo, homá. ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 No se esfría, ya práctico por la puerta y luego se lía. Mira que despega, tanto paquilla que en tu cara la palabra por presión de letrea. ¡Ah! La bandería, detalle que faltaba es que eres, ando lexica. Bueno, me caño que dos monfortales, no voy a jingar yo ni loco vitales. Tengo dos seres problemas mentales, no me salgo a ver, y si documentales. ¡Ah! Soy como campesinos y modales, no he puesto a distinuir discos de mujeres. ¡Claro que sí, que soy un payaso, pero un reto es pintado, a partir de cintos del retraso! ¡Venga, vamos a bailar! Es el baile de una puta bonacha. ¡Y de los pesinos esta vida es un burlé! ¡No puede ser chulo, pero tú bailas con él! ¡Y así te vas otra vez que vamos a bailar! ¡Es el baile de una puta bonacha! ¡Y de los pesinos esta vida es su burlé! ¡Yo voy a dejar chulo, pero tú bailas con él! ¡Y así te vas otra vez que vamos a bailar! con todas las matrículas Después de esto tenemos que presentar un tema nuevo a vosotros todos ¿Puedo llevar a la presencia? Gracias a un país de amor por soportarnos todos los días Gracias Bueno, el primer tema de los cinco juntos para el próximo trabajo que cuando sea lo publicaremos Espero que os mole de puta madre y todos, ahí va Limpiando el polvo Haciendo el recuento Cuento, pero esto no es un cuento Haciendo a través de pirámides Estructuras perfectas Rezando por no sufrir mucho Pero no vamos a seguir rectas Llámalo como quieras No tengo necesidad Si la necesidad está ahí fuera en vuestros ojos Y en ese hambre y frío ¿Qué más daría? A tu izquierda Desesperación Más que presión Hace tiempo que escribo Con callo de la gente Como calles en las manos del leñador Aprendimos bien la lección El tuyo superficial Como la marca del pantalón Golpes en el techo Y besos tras la valla Recuerdos como Canciones de juzg Iglesias Pendientes del fluir del tiempo Aunque no quieran Llorado porque nadie llorará por mí Pensando que es mejor morir Que vivir aquí Haciéndome más débil Cuando digo que soy fuerte Ya lo único que no temo Es a la muerte Ni por fin podré verte Y decirte que fui muy feliz Hasta conocerte Los dos de campanadas suenan Y les viví de año Yo como siempre Obitando del baño No soy un romántico ¿Quién te crees? Vivir es como Roma Con escrito en el dress Soy ese campullo Que te interrojo En octoberfest Ese que antes te pegase Siempre cuenta estar de ser A veces te pregunto ¿Cómo sería de otra vida? Si solo me preocupase Yo fútbol y comía Habiendo tres cervezas Y no he empezado ninguna Para la cabeza en el suelo Y los pies en la luna Yo, yo Vida real Sonrisas y lágrimas La gente no tiene Pero quiere más Chavales con la ave que comen Pero quiere más Más primero Pronto lloran Y les faltan sus mamás Y darte al sonrisas Y lágrimas La gente no tiene Pero quiere más Chavales con hambre Que comen Pero quieren más Más coca Ellos estaban Tropelabando para atrás Quieren más Porque son menos Tienen casco Vozca y veneno Patina Y vas en frenos Abúsate lo ajeno Y no Y no Te metas Y no Si no quieres Que te ropa la gente Vida real Respeta Amenázame Pero antes Quítate la careta Vida irreal Sin metas Perdidos van Como en el medio De un huracán Una coheta Buen viaje Pírate con todo Tu equipaje No eres más hombre Por vestir Una formata y traje No eres mejor Que el resto Por vestir de caje Aparentas a todo el traje Pero tu rutina Fluge La vida da más vueltas Que un buje Cuidado Que no te pillen despistado Yo vivo durmiendo Con un guazo abierto Y si hace falta Por lo que tengo Termino agujereando Sociedad hipócrita El alma se que puede gritar La convivencia Con un lugar que se nos explica Nos piden réplica Cuando hablamos de filosofía Nuestro lema es claro Tío lucha día a día Me duele la cabeza De pensar Cómo salir de aquí Si he venido para algo O solo para morir Si algo va a cambiar Todo va a seguir así Pienso En qué será De ti De mí Me siento rutina Ni demasiado O no tono La mierda siempre encima Ya no lo aguanto No Y que te voy a decir yo Quiero tranquilidad Pero la verdad Nunca se hará realidad Y es que el saber La razón es para odiar Y a veces ese podio Te han viníplicado Amar con tradición Quiero parar y continuar Pienso En esta isla Falta el mar Vida real Sonrisas y lágrimas La gente lo tiene Pero quieren más Chavales con la fe que comen Pero quieren más Más dinero Pronto lloran Si les faltan sus papás Vida real Sonrisas y lágrimas La gente lo tiene Pero quieren más Chavales con la fe que comen Pero quieren más Más loca Ellos avanzan Pero avanzan para ganarás La última en los papás Nos vamos La última en los papás Nos van a clavar Nos van a clavar En todos Mi hombre se Mi hombre ese Para todos vosotros En directo Baja la luz ahí Baja la luz Baja la luz Estoy despierto No debería Así normal Que me levarte A las 12 de mi de bría Vaya mierda Los cables se me dían A quien no le gustaría vivir sin complicaciones, ¿verdad? A mí me gustaría vivir sin pensar en la edad Los años pasan a la marca, basta el tic-tac, tic-tac Y no me canso en pensar crear nuevas melodías Que pintan de puta madre y solo son psicofonías Al menos a mi parecer debe de ser Que no sea por cierto lo que sea Que plasme mi papel, no sé Pero lo plasmo que me canse, aunque no avance Entro en trance, si mi flance también falla cuando cae a mi ser Solo dejar de existir es la cuestión que los jóvenes Eres fácil, eres seguro que no ves Yo me considero fácil, pues nunca avanzo recto ¿Cuál? Mira, punto de parte No detecto uno más, en efecto no dudes Sin ganas de dañarme el físico, que ya pude Sin ganas de cuidarme un mínimo, el riesgo sube Con ganas de ganar lo perdido, vivo en las nubes Yo ya sí veo que me queda por sudar, no sé Pero qué te voy a contar que te interese Solo sé que estoy feliz desde hace varios meses Mi apodo ese y por lo demás nada más que decir Por. Por lo demás, nada más que decir Sobre. Por lo demás, nada más que decir Sieve. Por lo demás, nada más que decir Sin querer, por lo demás, nada más que decir FCW. Nada más que decir Nada más que decir Gracias a todos por esto Gràcies a todos! ¡Gracias! ¡Gracias!